Hola amigos y una semana más tenemos una cartelera llena de buenos títulos y además hay un poco de todo. Hay thriller, hay drama, hay comedia, hay musical. La película que más nos ha gustado es un documental. Es la historia de una mítica banda de rock americana que ha estado sonando durante cinco décadas y que quizá no te suena mucho pero seguro que te suenan otras bandas que se han sido influidas por su música como ABBA o Queen. Es un musical con muchísima fuerza de esos que compensa ver en pantalla grande y yo tengo muy pocas dudas de que será uno de los grandes favoritos para para el Oscar. El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta. Justo enfrente está el cuartel general del ejército español. Por si no fuera bastante, Gustavo Medina, jefe de seguridad. ¿Cómo pensáis entrar? Hemos visto también Wild Down, que es un thriller dirigido por Yama Balagueró con un reparto mitad americano mitad español. Es una película de robos muy bien interpretada, muy bien hecha, pero que nos ha parecido un poquito tópica en su argumento y su desarrollo. De todas maneras, es una apuesta muy buena para un público joven. También hemos visto un drama romántico histórico, Eiffel, que cuenta la historia pues del mítico monumento francés y la historia romántica, la historia que hay detrás de la construcción de la Torre Eiffel. Es quizá para un público más adulto, una película más lenta, más académica, pero que también nos ha gustado. Se ha estrenado Cuestión de Derechos, que es un thriller jurídico que cuenta la batalla legal de un joven para evitar que su novia aborte y proteger la vida de su hijo. Es muy interesante toda la argumentación jurídica, pero cinematográficamente le falta un poco de trabajo, tanto de guión como de montaje. Y se ha estrenado también Cuidado con lo que deseas, que es una comedia familiar. Dirigida por Fernando Colomo. Buenas intenciones, pero también le pasa un poco lo mismo cinematográficamente. A pesar de contar con la actuación de actores como Dani Rovira, que son un gancho. Para el público, pues cinematográficamente se queda un poco corta. Y Benito Zambrano ha estrenado también su última película, Pan de Limón con Semilla de Amapola. Es la adaptación de la novela de Cristina Marcos. Y es un drama, pues que la historia también es bonita, está bien rodada, pero nos ha parecido excesivamente lacrimógena. O sea, quizá subraya excesivamente algunos aspectos más que emotivos emotivistas, con un final un poco confuso. Y las actuaciones nos han parecido un poco acartonadas, un poco artificiosas. Es quizá una de las películas que menos nos ha gustado de lo que hemos visto en esta semana. Espera, ¿no encuentras a Margot? El grupo de estudio duró hasta las nueve. Me dijo que sería toda la noche. No, seguro que se fue a las nueve. Las autoridades piden que cualquiera que tenga información, por favor, llame al servicio de emergencias inmediatamente. Por favor, avíseme si descubre algo. ¿Te mencionó algo inusual últimamente? No sé, no somos tan amigas. ¿Pero sois amigos? A medias. Tiene amigos, ¿verdad? Es bastante reservada. Es callada. La vi comiendo sola. ¿El jueves? Todos los días. Y nuestra recomendación de cine para ver en casa es Searching. Un thriller que cuenta la angustiosa búsqueda de un padre a su hija adolescente que ha desaparecido sin dejar rastro. O mejor dicho, ha dejado solo rastro digital. Así que la búsqueda será en internet. Es un thriller muy original con un lenguaje cinematográfico muy nuevo, muy rompedor, aunque la película es de hace un par de años. Se puede ver en Amazon Prime y es para un público muy general. Excepto los más pequeños, al resto de la familia le va a gustar mucho. Esto es todo por esta semana y la semana que viene volvemos con más cine.